Querida, cada momento de mi vida, yo pienso en ti más cada día. Mira mi soledad, mira mi soledad, que no me sienta nada bien. Mira mi soledad, mira mi soledad, que no me sienta nada bien. Mira mi soledad, mira mi soledad, que no me sienta nada bien. Mira mi soledad, mira mi soledad, que no me sienta nada bien. Mira mi soledad, que no me sienta nada bien. Mira mi soledad, que no me sienta nada bien. Mira mi soledad, que no me sienta nada bien. Mira mi soledad, que no me sienta nada bien. Mira mi soledad, que no me sienta nada bien. Mira mi soledad, que no me sienta nada bien. Mira mi soledad, que no me sienta nada bien. Mira mi soledad, que no me sienta nada bien. Mira mi soledad, que no me sienta nada bien. Mira mi soledad, que no me sienta nada bien. Mira mi soledad, que no me sienta nada bien. La señora Edith Martes La señora Edith Martes